Noche desastrosa para el fútbol guatemalteco en el Toyota Stadium. Amigos, antes de continuar quiero agradecerles por suscribirse al canal. Gracias por los comentarios que nos dejan, gracias por ese apoyo que nos hacen sentir. Asimismo quiero invitarles a nuevas personas para que se suscriban al canal, que se unan a nosotros y asimismo podamos crecer, ya que sin el apoyo de ustedes esto no sería posible. Esta noche la selección guatemalteca se enfrentaba a la selección salvadoreña de fútbol. Este partido era correspondiente al grupo A, en donde Guatemala está participando precisamente en lo que es la Copa de Oro. Lamentablemente nuestra selección azul y blanco cae ante los cuscatlecos con un marcador adverso de 2 por 0. Pero más allá del resultado, lo más lamentable, lo más doloroso para la afición guatemalteca es la forma en que se pierde. Y es que Guatemala entró a jugar un partido netamente defensivo, ya que el planteamiento así lo indicaba, ya que sale Guatemala con un 5-4-1. Jugadores netamente defensivos, 5 defensores, doble contención. Prácticamente en ataque Guatemala no mostró prácticamente nada, más allá de algunos acercamientos al arco de la selección del Salvador, muy esporádicos y más que todo con balones largos, con pelotazos en donde no se logró conjuntar la media cancha. Tampoco en Guatemala logró explotar las bandas, especialmente con Steven Robles, que es un jugador que tiene ida y vuelta y que sus características en su juego son esas de ir y venir. Y prácticamente Guatemala no tuvo salidas por las bandas, tampoco por la banda izquierda como lo es con el caballo Morales, que prácticamente era su primer partido con selección mayor, su debut, en la cual pues no hay tanto que reprocharle, ya que es un jugador que tampoco ha estado en muchos procesos de selección nacional, ya que para Marín y Viator prácticamente no contaba. Guatemala realmente dejó mucho que desear a lo largo de todo el partido. El Salvador fue un dominador absoluto y realmente hay que reconocer que El Salvador es un digno ganador y mereció realmente llevarse el triunfo ya que Guatemala no mostró absolutamente nada en ataque y en defensa pues por momentos también se vio bastante mal, sobre todo en lo que es el centro de la defensa, en donde solo se complicaban entre Gerardo Gordillo, Moisés Hernández y también José Carlos Pinto, pero hay que entender de que también Guatemala llega prácticamente improvisando, ya que fue a último momento que Guatemala se le hace la invitación para poder participar en este torneo, en donde Guatemala prácticamente sus jugadores ya estaban con la mentalidad para integrarse a sus equipos, de hecho Marvin Ceballos estaba preparando su viaje a la Ciudad de México para integrarse a su nuevo club como lo es Los Leones Negros de Guadalajara. Así que amigos, muy lamentable y lo lamento mucho por nosotros los aficionados que realmente duele ver perder a nuestra selección y más de esta manera ya que el Salvador no es una selección potente, no es México, no es Estados Unidos y nos va a hacer ver de forma pésima y sobre todo pues por nuestra propia culpa debido a los pésimos planteamientos que se han presentado. Guatemala durante el partido solo hizo cuatro remates al arco, mientras que el Salvador hizo veintiuno, remates directo Guatemala hizo uno, el Salvador seis, en posesión de balón Guatemala el treinta y uno por ciento, mientras que el Salvador el sesenta y nueve por ciento, en tiros de esquina Guatemala no cobró ninguno, mientras que el Salvador cobró un total de diez.